En la actualidad hay cinco aspectos importantes que los nicaragüenses deben de tomar en cuenta en temas financieros para el próximo año y uno de ellos es hacerse un análisis sobre la educación financiera. Saber cómo llevas esos registros, saber cómo estás manejando tus ingresos, tus gastos, tus egresos, si los estás clasificando, si realmente estás haciendo efectivo ese uso de la educación financiera. El segundo es la familia, porque a veces nosotros como padres queremos darle todo a nuestros hijos porque nosotros sufrimos tal vez alguna limitación o queremos el bienestar para nuestra familia. Sin embargo, yo les digo, por cinco minutos de satisfacción, por cinco minutos de alegría, pasan meses y años de dolor de cabeza. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestras parejas y realmente veamos los objetivos en común, porque si sabemos que afuera va a venir una tormenta, lo que nos tenemos que preparar es a nosotros mismos. El tercer punto que quiero tocar es la salud. La salud es muy importante y la salud preventiva. Ahorita veamos y hagámonos nuestro chequeo, revisemos cómo están nuestras condiciones físicas, veamos cómo está nuestra alimentación. Si esa alimentación no nos lleva a gastar más, a tener gastos de exámenes y consultas médicas que posiblemente sean por medio de deuda. El cuarto punto es también la salud, pero no salud básica, sino salud, un ejemplo de prevenir, lo seguro. Tener un seguro de vida es importante, tener un seguro de accidente es importante. Uno anda en la calle y uno no sabe qué le puede pasar. Entonces es muy básico que nosotros también planifiquemos eso en el modo preparación. Gutiérrez dijo que otro de los puntos a tomar en cuenta es la tecnología. Porque nosotros decimos, ah, llevo el lápiz y papel. El lápiz y papel sin la calculadora no funciona, porque no llevamos un registro. Hay aplicaciones, está el Excel, está el sistema. Veamos cada una de nuestras necesidades, veamos cada uno de nuestros comportamientos. Y dependiendo a lo que nosotros tengamos, demos un paso firme hacia evolucionar. Noticias 12, Darlene Tellez.